de la ciudad de la ciudad de Charon, muy buen día. Hola, buenos días. Charon, ¿de dónde proviene Charon? ¿Dónde nace Charon? Yo soy originaria de Pachuca, Hidalgo. Nací en este municipio, soy del estado de Hidalgo. Mis padres son hidalguenses, entonces mis raíces son en este estado. ¿Cuándo entra en Charon la inquietud de entrar en ese panorama político? Bueno, la inquietud es desde que se estudiaba bachillerato. El bachillerato lo estudié en la preparatoria número 4 en esta ciudad y finalmente se lleva el propedéutico. En el propedéutico mi inclinación siempre fue por ciencias sociales porque finalmente es una forma de servir a la gente. Entonces creo que desde ahí inició la idea y la intención de participar en cuestiones de carácter político con la finalidad de servir a la sociedad. Y ya después perfilándolo con la carrera de la licenciatura en Derecho y haciendo algunas actividades de forma gratuita. Incluso fui defensora de oficio en el gobierno del estado de Hidalgo. Entonces eso me permitió el acercamiento con la gente, conocer sus necesidades, conocer la realidad del pueblo en el que vivimos y pues el deseo de hacer algo en una plataforma que tuviera mayor impacto para poder ayudar a la ciudadanía. Charon, tú has estado trabajando todo este tiempo como lo platicamos antes de empezar en nuestro programa por la gente, por esa necesidad de querer ayudar a aquellos que están necesitando. Hoy te integras tú como una persona muy joven, como una persona dinámica, como una persona preparada a querer dar algo a nuestra ciudad. Dentro de todo este recorrido que tú has empezado a hacer dentro de tu campaña, ¿cuáles son los principales problemas que tú vienes encontrando y cuáles serán las propuestas que está dando tu partido El PES dentro de todo esto? Bueno, los principales problemas y que no es cosa reciente ni es descubrir el hilo negro, los problemas son los que conocemos de toda la vida y que no solo son de este municipio y que no solo son de este estado, que son a nivel nacional, que es la falta de salud, de políticas respecto de salud en beneficio de menores de edad, en beneficio de jóvenes, en beneficio de madres solteras, políticas respecto de regulación de seguridad pública, crear ahí algunos mecanismos efectivos para que las instancias de carácter gubernamental puedan generar la obligación que tienen respecto de la prevención del delito, que los recursos de carácter federal, municipal y estatal lleguen a quien más los necesita. Entonces, la principal propuesta que está manejando el Partido Encuentro Social y la propuesta que estoy manejando como candidata diputada al Distrito 13 por el Partido Encuentro Social es la eliminación del fuero. Tú sabes que el fuero son las exenciones de las que gozan los políticos de alto nivel para no ser sancionados ni verse involucrados en un procedimiento legal donde se les pida rendición de cuentas. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es proponer la eliminación del fuero para que ahora sí se puedan sancionar y finalmente ahí evitamos cuestiones como enriquecimiento ilícito y puedan llegar esos recursos a la gente que lo necesita y esas políticas puedan ser efectivas. Dentro de todo este recorrido que has hecho tú en el distrito que te corresponde en 13 Pachuca, dentro de esa problemática que tú encuentras, que la gente llega a decirte, ¿qué es lo que más tú estás encontrando en este momento? Bueno, la problemática te decía es la misma. Lo interesante, o sea, las problemáticas es falta de trabajo, falta de dinero, falta de espacios para sus hijos, como por ejemplo áreas verdes, parques, lugares recreativos, lugares culturales. En el municipio de Pachuca es de verdad preocupante que los espacios para temas de cultura son muy limitados y los que existen finalmente no son utilizados en la capacidad que podrían ser. Entonces, afortunadamente lo que hemos encontrado es el interés de la gente en conocer propuestas distintas, en conocer una opción diferente, en acercarse a un partido político nuevo que está ofreciendo a candidatos que son ciudadanos igual que ellos. Entonces, eso ha sido recibido con mucho agrado por la gente con la que hemos tenido la oportunidad de convivir en esta campaña. ¿Cómo te ha recibido la gente, Sharon? La percepción que nosotros tenemos cuando hacemos la valoración de los recorridos que hemos hecho en campaña ha sido excelente. Finalmente, como ciudadanos sabemos la apatía que ya hay a nivel incluso nacional e incluso a nivel mundial respecto de los políticos y los partidos políticos. El acercamiento de la gente ha sido muy bueno. Sus manifestaciones de forma verbal han sido excelentes. Toman con agrado, por ejemplo, el tema de que sea una mujer. Yo creo que es bueno empezar a empoderar a las mujeres, empezar a ocupar cargos públicos, que sean personas que tengan un perfil acorde con los cargos que se están postulando, porque a veces nos encontramos personas que no saben, por ejemplo, ni qué es legislar, ni qué implica un procedimiento legislativo. Entonces, cuando nosotros le damos la explicación a la gente de qué consiste un proceso legislativo, cuál es la función real de su legislador, creo que ese acercamiento ha sido muy bueno con la gente y la actitud ha sido muy positiva respecto de ellos para con nosotros. Fíjate que tú, Sharon, hablas de algo muy importante, el conocer esos procesos para poder legislar, que muchas veces las personas oyen, bueno, pues es un diputado, es un senador, pero muchas veces la gente no sabe en sí lo que está haciendo un diputado o lo que está haciendo un senador. Si tú en este momento tuvieras que llegar y tienes en este momento mucha gente que te está escuchando, o sea, ¿tú qué le podrías decir a nuestros televidentes cuál es la función que realiza el diputado? Porque a veces dicen, no, pues es que queremos que nos hagan esta hora, queremos que nos hagan esto, lo otro. Y la gente tiene que entender que el ser un diputado o un senador no son más que gestorías también que se están haciendo, a lo mejor por el distrito que tú tienes, y yo después no es a lo mejor nada más por el distrito, sino por todo nuestro estado. ¿Tú qué le dirías, cómo le explicarías en este momento, estando entre las cámaras, Sharon, a la gente lo que es ese diputado y lo que tiene que buscar de su diputado? Bueno, la primera invitación que hacía, y es la invitación que hicimos incluso en instituciones educativas donde tuvimos oportunidad de hablar con jóvenes, creo que para cambiar nuestro país, antes que nada lo que necesitamos es educación. Cuando hablamos de un pueblo educado, creo que finalmente las metas que se proponga tanto un político, un funcionario público, un ama de casa, un joven, creo que van a cambiar mucho. Entonces, en el momento que cambie nuestra cultura, nuestra ideología en ese aspecto y nos volvamos un pueblo educado, creo que va a cambiar mucho. Conociendo cuál es la función real de un legislador, de un diputado, que es el cargo para el cual me estoy postulando, finalmente es ser la voz del pueblo. ¿Y ser la voz del pueblo qué implica? Representar y llevar al Congreso, en este caso al Congreso local, las necesidades del Estado. Y cómo se llevan mediante una propuesta de ley, que se presenta como una iniciativa ante el propio Congreso, para que después de un procedimiento, pues vea si es factible aprobarse como una ley o no. Bueno, entonces, creo que es muy importante que finalmente la gente y la sociedad de Pachuca y del Estado de Hidalgo empiecen a tener cercanía con sus representantes, que no los vean como una figura distante, como una figura con la que no pueden tener trato, que vean que es una gente exactamente igual que ellos, que pueden hablar de tú a tú con el legislador y exponerle de forma clara qué es lo que necesitan para que sea el legislador el que le dé forma a sus peticiones y se puedan crear esas propuestas. Fíjate que eso que dices es importante, Tío, porque muchas veces la ciudadanía siente a sus diputados distantes. Son pocos, te lo digo por conocimiento que tenemos, a veces son pocos los diputados que regresan no solamente a ese distrito por el que fueron elegidos, sino a la ciudad, al Estado en general. Te digo, donde muchas veces los grupos se quieren acercar y les es realmente imposible hacerlo. Tú de llegar a esa curul, de poder ayudar a las personas, no ya no solamente de tu distrito, ¿qué harías tú en favor dentro de las propuestas de tu partido o encuentro social? ¿Qué harías tú? Finalmente, lo que nosotros estamos haciendo que es efectivamente el cambio, a diferencia de otras campañas y de otros procesos electorales, creo que el partido de encuentro social y nosotros como candidatos, creo que traemos una situación que es innovadora y que es lo que a la gente le ha agradado, que no es prometer. Entonces, nosotros no estamos condicionando el voto a que si votan por nosotros, les vamos a hacer llegar un beneficio. Creo que para ayudar a la gente se puede hacer desde ya y se puede aprovechar la plataforma de una campaña de un proceso electoral para traer beneficios a la gente. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es dar capacitación a todas las personas que tengan interés en crear asociaciones civiles, darle formas a sus ideas, darle formas a sus proyectos y darles la asesoría de forma gratuita para que ellos puedan tener beneficios inmediatos y no condicionar a un día de una elección, de emitir un sufragio y ver cómo nos van resultados para ver si podemos ayudar a la gente. Entonces, creo que la intención es muy clara, el propósito es ayudar desde ahora y finalmente, si los resultados son propicios y en beneficio del propio partido y en beneficio de la candidatura, finalmente se podrá abarcar un espectro mayor de población para que estos beneficios lleguen a mayor escala. Dentro de toda esta gestoría que ustedes realizarían en determinado momento, como nuestros diputados que nos van a representar, tenemos muchas cuestiones que están vacíos, vacíos legales. Por ejemplo, tenemos esa falta de legislación, a lo mejor del daño moral que hay hacia las personas que se produce hoy a través de las redes sociales. Yo te lo comento porque muchas personas se acercan a nosotros a veces a la televisora y nos dicen, oiga, pues es que no hay una ley hacia esto, hay una ley sobre cuestiones de violación que pagan una cantidad mínima cuando dañaron una vida, o sea, por siempre. Entonces, yo creo que no nada más ir por la parte esa tan pequeña, sino aquello que causa tanto daño. Lo vemos, es verdad, las redes sociales hoy han sido utilizadas como brazones para el ataque, para la injuria, para la mentira, para la denostación de las personas. O sea, que yo no creo que hayas sido creado realmente para eso. O sea, ¿qué piensas tú dentro de todo esto, Sharon, que está sucediendo dentro de estas redes sociales? Bueno, finalmente las redes sociales es el claro ejercicio del que estamos viviendo en un pueblo donde se ejerce la democracia. Las redes sociales creo que tienen un fin muy bueno y es una forma de manifestarse de la sociedad. A veces los ciudadanos tenemos temor a ser reprimidos y a veces por eso no nos expresamos ante otras personas, ante otras instancias, ni no se hacen los procedimientos adecuados para ello. Entonces, creo que las redes sociales son una plataforma muy buena para que la gente se pueda expresar. Sin embargo, hay que darle el cauce y el buen uso como se le debe dar a todas las cosas y no caer en un extremo negativo donde pudiera lesionar ahí otros intereses, que sí es preocupante. Entonces, en caso de la función como candidato a diputado y teniendo el cargo como legislador, creo que es obligación de un legislador regular, por ejemplo, cuestiones de daño moral. El daño moral sí existe contemplado en el Código Civil del Estado de Hidalgo. Hay un artículo específico en el cual establece en qué consiste el daño moral. El problema que tenemos es que no se sabe cuantificar. Entonces, creo que hay que crear los parámetros para poder ahí hacer una cuantificación del daño moral, que es una situación muy difícil, pero creo que sí se puede hacer. Finalmente, la obligación de todos los legisladores es crear normas de acuerdo a las necesidades de la población, de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Entonces, creo que los legisladores deben estar en contacto directo con la gente para conocer cuál es la necesidad real y poder crear las normas y las leyes para poder satisfacer y regular esas necesidades. Perfecto. Ya vamos a ir a un corte comercial y regresamos enseguida a platicar contigo una persona joven, dinámica, inteligente y preparada. Mandamos un saludo a nuestro patrocinador, al cirujano dentista, Fernando Lara, allí en Boulevard Valle de San Javier, 903, segundo piso, atendiendo en el teléfono 771-77626-37. Ese viaje me tomó por sorpresa. No estaba preparado para todo lo que vivía en ese lugar y sin embargo, me conquistó por completo. Cada vez que lo recuerdo, me quiero lanzar de nuevo hacia allá. Pero no fue solo el lugar, fueron los amigos. Descubrimos a cada paso algo nuevo del lugar y de nosotros. A final de cuentas, así son los mejores viajes, esos que se quedan contigo para toda la vida. Hidalgo, vívelo para creerlo. Amigos nuestros, ya estamos nuevamente de regreso con ustedes en nuestro programa Líderes con Visión de Éxito con Sharon. Sharon, dime una cosa. Dentro del Partido del Pez, tú me hablas de esa propuesta de quitar el fuero. ¿Cuál es otra propuesta que tiene tu partido? Las propuestas que está manejando el partido son infinidad. Nuestro principal interés es legislar en beneficio de los jóvenes, para que los jóvenes puedan tener fuentes de empleo. Muchas ocasiones sabemos que los jóvenes buscan trabajo saliendo de la escuela y les piden tener experiencia cuando no se les ha dado la oportunidad de encontrar trabajo remunerado o al menos un trabajo que certifique que se les está dando la capacitación, que pueda reedituar en constancias de trabajo. Entonces, queremos legislar en favor de ellos. La preocupación principal del Partido Encuentro Social ha sido ver la apatía que existe a veces dentro de los jóvenes para no emitir su voto. Nosotros dentro de nuestra campaña nos hemos dado cuenta que realmente no es que los jóvenes sean indiferentes a participar dentro de un proceso electoral. La preocupación más importante es darnos cuenta que nosotros como partidos políticos no hemos ofrecido las propuestas que satisfagan las necesidades de los jóvenes. Entonces, por eso nosotros dentro del Partido Encuentro Social hemos cambiado el tema de candidatos a elección de cargo popular presentando nuevas ofertas políticas como son personas que tienen propio trabajo, que tienen propios ingresos, que son ciudadanos. Por eso tenemos el lema de ciudadanos, gente como tú. Que haya el acercamiento respecto de los jóvenes con gente que se identifique. Se han buscado también candidatos que sean jóvenes talentos, que no rebasen los 40, 50 años, que sean personas de 24. Por ejemplo, mi suplente es una mujer de 24 años. Entonces, creo que hay que darle la apertura a los jóvenes de que empiecen a ocupar cargos públicos porque son personas en verdad talentosas y finalmente el futuro de nuestro municipio, de nuestro estado y de nuestro país está en los jóvenes. Sharon Montiel, ¿cómo encuentra a las mujeres? Bueno, finalmente, o sea, no es situación difícil encontrar a las mujeres. O sea, estamos en una sociedad donde, de forma cotidiana, estamos inmersas en una problemática y en una dinámica donde convivimos con los seres humanos día a día. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en las mujeres? Eso es lo interesante. Nosotros como el Partido de Emporto Social y yo como candidata del Distrito 13 a diputada local, lo que nos interesa es crear conciencia en las mujeres para que realmente se empoderen. Creo que ha sido ahí un concepto que se ha diversificado un poquito. Finalmente, tenemos que tener la idea de que el hombre y la mujer son seres humanos y que ni uno ni otro es mayor ni menor. O sea, están en igualdad de circunstancias y en igualdad de derechos y en igualdad de obligaciones. Finalmente, hay características anatómicas, emocionales, etcétera, que los hacen distintos. Pero finalmente, en una sociedad creo que deben de tener los mismos derechos y deben de obtener los mismos beneficios. Y creo que las mujeres es momento de que ya encuentren la posibilidad de ocupar cargos públicos porque son mujeres y personas capaces. Entonces, creo que dentro de las familias es el principal objeto empezar a crear esa cultura en sus niñas de que las mujeres pueden tener acceso a muchísimas cosas siempre y cuando sean responsables como lo debe de ser todo el mundo. Tú dices, hay que empoderar a las mujeres. ¿Tú crees que a veces las mujeres tienen miedo de tener ese poder en sus manos? Sí, por supuesto. Actualmente, y debemos de ser realistas, en la sociedad mexicana todavía prevalece mucho cuestiones machistas. Entonces, a las mujeres finalmente dentro de un hogar mexicano todavía se les crea de forma implícita cuestiones de sumisión. Entonces, no es ser irrespetuosa, no es pasar encima del hombre. O sea, creo que lo que hay que hacer es de verdad darle la valía que como ser humano tiene una mujer y explotar el potencial que sus capacidades pueden generar. Entonces, creo que las mujeres deben de vencer ese miedo y atreverse ya a ocupar situaciones en las que ellas puedan traer beneficio a su persona, beneficio a sus familias y beneficio a esta sociedad. Tú, Sharon, nos estabas comentando sobre cuestiones de los jóvenes. ¿Qué es? Tú dices, bueno, los jóvenes salen de las escuelas, no encuentran trabajo. En el estado de Hidalgo regularmente solamente se encuentra, hay poca, muy poca industria, la verdad. O sea, pero regularmente la gente cuando sale de trabajar, o sale de, perdón, de alguna universidad, quiere entrar a trabajar al gobierno. Y el gobierno ya no tiene, ya no puede dar a más, a más trabajo para los jóvenes. Tú dices, o sea, una propuesta para que ellos tengan un trabajo. Pero si no tenemos esa industria que deberíamos de tener en nuestro estado, o sea, ¿dónde se va a generar esa fuente de trabajo? Esto no es difícil. La verdad es una cosa muy fácil generar fuentes de trabajo y es solo quererlo. O sea, la capacidad del gobierno del estado de Hidalgo tampoco implica poderle dar cauce a todas las necesidades de la población a ocupar cargos dentro de la propia instancia gubernamental. Lo que se debe de hacer es crear otras fuentes de trabajo. En el estado de Hidalgo el país de México es un país muy rico. El estado de Hidalgo también es un estado muy rico. Entonces creo que se puede diversificar ahí un poquito la cuestión del enfoque de que es solo gobierno el que puede generar las fuentes de trabajo. Hay muchos convenios que se pueden hacer de manera nacional, de manera internacional, con empresarios que pueden crear fuentes de trabajo, con instituciones educativas extranjeras que puedan generar vínculos internacionales con jóvenes para que los jóvenes puedan tener acercamiento en otros países y traer esos beneficios acá y ellos mismos generar las fuentes de trabajo y convertir a esos jóvenes en lugar de empleados, en líderes, en empresarios y que ellos mismos generen sus propios ingresos. Tú eres una persona que me doy cuenta que has estado trabajando últimamente mucho con la gente joven. ¿Qué encuentras en la dinámica de la gente joven, de hombre o mujer? ¿Qué encuentras en ellos? Bueno, para mí es muy satisfactorio trabajar con jóvenes finalmente. Obviamente, tú te das cuenta dentro de un proceso electoral que los jóvenes es la gente aún menos viciada, con menos intereses ocultos, como la mayoría de las personas adultas van modificando a través de su propia existencia. Entonces, al igual que los niños y jóvenes, creo que los jóvenes tienen muy claro lo que quieren, muy definidas sus expectativas y creo que es la oportunidad de que un partido político nuevo, un partido político joven, les dé el cauce necesario para que ellos puedan aterrizar sus ideas y de verdad crear en el estado de Hidalgo y en el municipio de Pachuca, con jóvenes, industrias, empresas y situaciones que a ellos los hagan jóvenes de verdad talentosos y en un futuro adultos que puedan representar a nuestra sociedad y nuevos políticos que hagan una diferencia, que es lo que estamos buscando, crear una nueva opción respecto de partidos políticos. Entonces, me estás diciendo que el partido Encuentro Social está buscando gente joven para crear un partido, o sea, un partido joven. Así es. Dentro de todo esto, tú me comentabas en el bloque anterior, Sharon Montiel, que en determinado momento los jóvenes estaban hartos de tanto ese partidismo. ¿Tú cómo harías o qué les dirías a nuestros televidentes para poderlos compensar para que voten por Sharon Montiel, por el partido Encuentro Social? ¿Qué es lo que van a encontrar en ti y en tu partido? Bueno, lo que se está presentando y que ha sido muy claro creo que es la situación de dar la cara dentro de un proceso electoral. A veces nos encontramos dentro de los partidos políticos y dentro de las campañas que en ocasiones la propia gente no conoce de manera directa al candidato que se está postulando a un cargo público y lamentablemente cuando ocupa ese cargo es casi imposible la comunicación con el funcionario. Entonces, lo que está cambiando en el partido Encuentro Social y la propuesta como candidata de Sharon Montiel es ofrecer ese trato directo, ser congruente, tener credibilidad que es de lo que ya estamos cansados, que finalmente nos hacen promesas que jamás van a cumplir. Nosotros no estamos prometiendo, nosotros estamos generando desde este momento trabajo para que llegue en beneficio de la sociedad y que la gente sepa que desde este momento pueden tener trato directo con todos los candidatos del Partido Encuentro Social trato directo con los integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Social que tienen un representante a nivel nacional dentro del Congreso de la Unión una bancada del Partido Encuentro Social donde ya se pueden llegar a hacer sus peticiones y encontrar que se canalicen. Entonces, esa es la opción que está presentando el Partido Encuentro Social. Lo que nosotros queremos es que los jóvenes se involucren desde este momento y que sea toda esa sociedad de jóvenes la que sean los nuevos representantes populares que este Estado necesita. De ser tú la ganadora a la candidatura del Distrito 13 en este momento ¿Cuál sería la invitación que le harías a la ciudad, a la ciudadanía para poder compartir esta parte de lo que es estar dentro de una curva? Bueno, la invitación que hago a la ciudadanía que hagan efectivo el derecho y a la vez la obligación que tienen de sufragar porque finalmente de todos nos quejamos de que estamos cansados de los mismos políticos que siempre es la misma situación que no se nota avance, que no ven el trabajo de partidos políticos que no vemos el avance de los funcionarios públicos Entonces, la primera invitación para poder hacer un cambio pues es hacer valer tu derecho y tu obligación a votar Mientras tú no votes, no tienes la congruencia para decir que las cosas no cambian porque finalmente tú no estás haciendo nada para hacerlas cambiar Entonces, esa es nuestra primera invitación que la gente sea muy consciente de lo que vale su voto de que su voto sí cuenta y que lo hagan valer Y después, finalmente, si nos vemos favorecidos con el voto de la gente y esta postulación resultara electa Entonces, tener el contacto que hasta el momento hemos tenido con la gente de forma directa y poder empezar ahora sí a hacer propuestas e iniciativas para que empiecen a llegar los beneficios que la gente necesita ¿Ustedes tienen un lugar de contacto? ¿Dónde buscarlos? Sí, las oficinas del Comité Directivo Estatal están justamente en frente de Plaza Juárez frente a Palacio de Gobierno Entonces, ahí están las oficinas del Comité Directivo Estatal No son oficinas de paso, son unas oficinas que están de forma permanente en atención al público Entonces, la propia ciudadanía nos puede buscar ahí puede hacer llegar sus peticiones Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Que haya ese acercamiento Que sepan que un comité es la casa de toda la sociedad hidalguense en este caso para el Partido Encuentro Social La gente a veces piensa, dice, bueno, pues ya fulanita de tal ya llegó al Congreso y hoy quiero que me dé trabajo Ajá Pero eso es algo que mucha gente y dentro de muchos años lo hemos visto, Sharon Que la gente se quiera acercar a los diputados Consígueme trabajo aquí, consígueme trabajo acá La gente tiene que entender que ustedes solamente son gestores ante lo que nosotros estamos requiriendo como sociedad Entonces, o sea, tú hablábamos sobre cuestiones del... Comentabas tú sobre la cuestión del voto, que la gente vote ¿Qué sucede si la gente no vota? Finalmente, si la gente no vota, pues no están haciendo valer un derecho No están haciendo valer la oportunidad que la propia Constitución le está dando de elegir a sus representantes Entonces, si tú quieres que alguien te represente, tú eres quien debe de decidir ¿Quién te va a representar? Si no vota, te estás sometiendo a quienes los demás decidan que te represente Entonces, por eso a veces no podemos cuestionar O sea, ¿por qué yo no estoy de acuerdo con él? Si nosotros no elegimos a la persona que queríamos Por eso es importante la invitación que está haciendo el propio Partido de Encuentro Social Para que la gente de verdad vote por la persona que sea congruente y afina sus intereses Y que quiere en verdad que los represente Invítanos a votar este 5 de junio por Sharon Montiel Pues la invitación está ahí Es la nueva oferta del Partido de Encuentro Social Una política diferente Una política construida con la gente Una propuesta hecha a base de ciudadanos Entonces, hagan valer el derecho que tienen a elegir Quien los represente en un cargo de elección popular Y que voten este 5 de junio Amigos nuestros, pues Sharon, ha sido un placer tenerte Te deseamos toda la suerte del mundo Que de llegar a la curul en algún momento podamos tener nuevamente una entrevista contigo Que puedas seguir trabajando sobre ese deseo de ayuda hacia la ciudadanía Y que en determinado momento puedan lograr tu partido todas las metas que se proponen Te agradezco muchísimo Amigos nuestros, mandamos un saludo a nuestro patrocinador A Jack Sloan Terraza Allá en Boulevard Baez San Javier 310 Atendiendo a la periferia en el 1070-700 Amigos nuestros, yo soy Aurora Soto Y estamos en su programa Líderes con Visión de Éxito Arco TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!